Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oye, 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 o Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura, la morena viene a mi lado, nadie va aficiar a parado, quiero ver en ese futuro, se da casaña que es una locura, la morena viene a mi lado, nadie va aficiar a parado. Oi, 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 oi é para quebrar, futuro vamos dançar, futuro. Oi, 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 seja morena, loira vem balançar, futuro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta